hola amigas cómo están bienvenidas la receta de hoy son estas deliciosas papitas pequeñas enchiladas muy fáciles para acompañante o para botanear como ustedes las disfruten vamos a comenzar con esta rica receta lo primero que vamos a hacer vamos a poner a hervir nuestras papas con un poquito de sal por aproximadamente unos 15 minutos o hasta que estén listas ya una vez que nuestras papas están listas vamos al siguiente paso las papas más pequeñitas las vamos a dejar así pero las más grandecitas opcional si las quieren partir por la mitad y ya una vez listas nuestras papas ahora en una en un sartén vamos a agregar lo de tres cucharadas de mantequilla y otras tres cucharadas de aceite aceite normal el que utilizamos para cocinar ya una vez se haya derretido nuestra mantequilla vamos a agregar nuestras papas ahora vamos a agregar una cucharada de paprika o pimentón rojo para darle color a nuestras papas y queden así rojitas también le vamos a agregar una cucharada de chile seco y sal al gusto y miren también le vamos a agregar una cucharada de polvo en ajo vamos a mezclar muy bien y como pueden ver miren nuestras papas están quedando un color rojisto estas papitas quedan bien ricas picantes deliciosas y ya solamente que nuestras papas que envíen selladitas miren están listas para disfrutar como vieron son muy fáciles y no necesitan de tantos ingredientes ni mucho tiempo espero que les haya gustado esta receta nos vemos hasta la próxima muchas gracias por ver el video hasta el final gracias Gracias por ver el video.